ya está la lista de convocados de el rebaño sagrado para enfrentar el clásico tapatío el día de mañana desafortunadamente la nota del día la nota del momento la dan una vez más los aficionados rojinegros que otra vez otra vez se saltaron a la cancha del estadio jalisco generando un tremendo desorden bienvenidos a la nación chiva gracias por estar con nosotros vamos a platicar por supuesto de la lista de convocados jugadores que regresan bajas importantes también en chivas pero desafortunadamente vamos a empezar con este tema del día de hoy el que está ahorita sonando también en las redes sociales y es que los aficionados rojinegros asistieron el día de hoy a un entrenamiento a puerta abierta un entrenamiento abierto para la afición para el cierre de su preparación de cara al clásico tapatío de mañana y una vez más se saltaron a la cancha como en aquel 2015 cuando guadalajara los estaba derrotando cuatro goles a uno y prefirieron meterse a su cancha a la cancha para pues evitar que aquello terminara peor terminar en una goliza histórica finalmente resultó histórico por la manera y por el comportamiento del aficionado rojinegro una vez más el día de hoy vuelven a dejar mucho que desear como aficionados y ojo también porque como directiva no puede ser que no estén preparados para esto una directiva que pareciera que no tienen experiencia en situaciones lamentables este equipo de los rojinegros esta afición fueron protagonistas de quizá el más triste y vergonzoso capítulo en la historia del fútbol mexicano en cuanto a violencia en cuanto a conflictos en las gradas con barras se acordarán contra querétaro esos lamentables sucesos bueno pareciera que no tienen la mínima experiencia y hoy citaron a su afición para un entrenamiento a puerta abierta y miren nada malas imágenes aficionados saltándose a la cancha tremendo desorden donde está la seguridad seguramente pues la directiva se ahorró algunos pesos llevando a unos cuantos elementos de seguridad no 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 saben de verdad la la trascendencia de un partido como este no dimensionan la cantidad de aficionados que pueden llegar que se pueden saltar y vean nada más tremendo caos ojalá de verdad que esta llamada de atención sirva para que a poco más de 24 horas tomen medidas tomen cartas en el asunto y mañana que es el día del partido no se presente algo como el día de hoy por fortuna hoy eran únicamente aficionados rojinegros pero el día de mañana que va a haber una gran cantidad de aficionados del guadalajara esto podría terminar mal ojalá que no de verdad ojalá que autoridades del municipio y sobre todo la directiva de los rojinegros tomen cartas en el asunto y de verdad es como como aficionados también como aficionados como queremos tener todavía un fútbol y un espectáculo seguro con este tipo de de actos bueno platicamos de nuestro equipo antes los invitamos a quienes no son parte de la nación chiva denle clic al botón de suscribirse clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya un nuevo vídeo aquí en nuestro canal si les gusta la nación chiva denle clic al botón de like y ayúdenos a compartir vamos a platicar un poco de la lista de convocados del guadalajara más tarde también tendremos el vídeo completo de cómo llegan los equipos por ahora les adelantamos javier chicharito hernández regresa a una convocatoria buenas noticias para todos aquellos detractores que dicen que javier hernández solamente va a jugar en guadalajara que no va a jugar de visitante que fue lo que criticaban la semana pasada bueno la semana pasada perdón desde hace 15 días traen esta nota la jornada pasada que guadalajara jugó de local tampoco estuvo chicharito eh no tiene que ver con eso tiene que ver con el tema físico de cómo se encuentra aún no está al 100 ahí va ahí va poco a poco retomando su nivel y entra en esta convocatoria javier hernández podría tener participación en este clásico tapatío contra los rojinegros a quienes por cierto antes de irse a europa les pasó a marcar dos golecitos ahora la mala noticia es para jj macías para que entrara chicharito en la convocatoria tuvieron que cepillar a otro y ese fue jj macías queda fuera de la convocatoria únicamente por decisión técnica no se reporta lesionado no reporta ningún compromiso permiso especial nada por decisión técnica jj macías no podrá tener minutos contra los rojinegros seguramente le duele los jugadores principalmente que han sido formados en la cantera del guadalajara saben lo que significa un clásico tapatío jj lo sabe y desafortunadamente no va a poder tener participación en este encuentro porque fernando gago no lo requirió vamos con los que si 22 elementos convocó fernando gago ahora son 22 uno se va a ir a la banca quien será perdón a la tribuna porque nada más entre los 10 de cancha los perdón los 10 de banca los 11 de cancha son 21 aquí sobra uno alguien se va a ir a la grada estos son los convocados dos arqueros talar rangel y oscar wally defensa central es pollo briseño tiba sepúlveda chiquete orozco alan mozo jose castillo y leo sepúlveda medio campistas ojo aquí tampoco está el chapito sánchez revisando la lista no está el chapito sánchez medio campistas pocho guzmán eric gutiarras fernando el trán el oso gonzález lalo torres ya el padilla y ariel castro delanteros pabel pérez conejito brisuela chicharito hernández kate cowell ricardo marín el charal cisneros y el piojo alvarado esta es la lista completa de los convocados recuerden que el partido del día de mañana es a las 9 de la noche 9 de la noche guadalajara enfrentando a los rojinegros en el estadio jalisco también antes antes de ello va a jugar el tapatío a las 7 de la noche 7 de la noche tapatío recibe a celaya en el estadio acrón partido de los cuartos de final partido de vuelta el tapatío está perdiendo 4 a 3 con un triunfo el tapatío está del otro lado solamente basta eso ganar entonces a las 7 el tapatío a las 9 el equipo varonil estamos hablando de este día sábado clásico tapatío 9 de la noche y para el día domingo nuestro equipo femenil va a recibir al equipo de cruz azul tenemos transmisión de la previa este sábado a las 8 de la noche transmisión de la previa del clásico tapatío después el día domingo transmisión de la previa a las 4 de la tarde de nuestro equipo femenil enfrentando a cruz azul así que pues ahí está la agenda roja y blanca para este fin de semana más tarde también tendremos otro vídeo de cómo llegan los equipos al clásico tapatío chiva hermanos por ahora es todo gracias por vernos hasta el próximo vídeo de la nación chiva si te gustó este vídeo ayúdanos a compartirlo gracias por seguir en nuestro canal si no estás suscrito suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la nación chiva